24 de diciembre es la proximidad, es ya casi la vigilia de la natividad del Señor. De hecho, en las eucaristías que se celebran el 24 por la tarde, por la noche, ya se empieza a hacer memoria del hecho mismo de la Navidad. O sea que esta sencilla reflexión que compartimos para el 24 de diciembre es para las eucaristías que se celebran en la primera parte del día, digamos por la mañana o hasta el mediodía. ¿Qué nos traen las lecturas en un día tan significativo? Pues hemos tenido un texto del segundo libro de Samuel, capítulo 7, que es un encuentro entre el profeta Natán y el rey David. Eso en la primera lectura. Y luego en el Evangelio tenemos a Zacarías, el esposo de Isabel, que por fin es curado de su mudez y puede hablar y utiliza su boca para cantar las maravillas de Dios, para bendecir al Señor desde lo profundo de su corazón. Zacarías, el cántico de Zacarías, es algo tan bello, es algo tan hermoso y está lleno de tanto significado que nuestra madre, la Iglesia, quiere que cada mañana se repita ese cántico. La oración oficial de la Iglesia se llama la liturgia de las horas, como seguramente ya sabemos. Por la mañana hay una oración que se llama laudes, por la tarde otra oración que se llama vísperas, por la noche ya para ir al descanso hay otra oración que se llama completas. Son como oraciones principales dentro de la liturgia de las horas y resulta que en esa oración de laudes hay un cántico que siempre se dice, que se dice todos los días y ese cántico adivina cuál es, exactamente el que hemos proclamado hoy en el Evangelio. Así empieza el cántico de Zacarías y quienes estamos habituados a la oración de la liturgia de las horas, seguramente nos lo hemos aprendido ya de memoria. Qué bueno, se ha dicho de paso, que tú te acerques a esa manera de oración y que la hagas parte de tu vida. Pues el cántico de Zacarías está ahí todas las mañanas, digamos aunque sea brevemente, en vísperas el cántico que hay todos los días, todas las tardes quiero decir, es el cántico de la Santísima Virgen, cántico que se conoce como el Magnificat, por su primera palabra en latín, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Así empieza el cántico de la Santísima Virgen. Para completas hay otro cántico de un santo varón llamado Simeón, ese fue el que sostuvo en sus brazos con amor al niño Jesús cuando José y María lo presentaban en el templo. Y entonces el cántico de Simeón es como una entrega de amor a Dios, muy apropiado para las completas. Y decimos ahí, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Bueno, esos cánticos nos están mostrando que nuestra vida está marcada por la alabanza. Especialmente el cántico de Zacarías tiene que recordarnos que Dios ha sido fiel a sus promesas. Si la primera lectura nos contaba lo que Natán le dijo a David y cómo le prometió de parte de Dios que iba siempre a sostenerse el cetro, pues así también encontramos en el Evangelio, en el cántico de Zacarías. Cuando dice Zacarías, se acordó de su misericordia, está refiriéndose a esa fidelidad divina. Se puede creer en Dios, se puede confiar en Dios, se debe confiar en Dios. Que el Señor nos bendiga y desde ya, Feliz Navidad para todos. Gracias.